¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Les doy la bienvenida aquí a mi canal Moda Cabello. Como siempre para mí es un placer enorme poder estar aquí contigo compartiéndote muchas ideas y a la vez actualizándote con lo mejor en corte. Si no te quieres perder más videos como estos, te puedes suscribir y de paso déjame un like si te gustó las ideas de hoy. Hoy sigo traiendo más cortes para lucir en este 2023 por si en estos próximos días tienes pensado en cortar tu cabello y quieres ya un nuevo look pues aquí te estoy dejando algunas de las tendencias en cortes que se llevarán para este próximo año. Son cortes muy bonitos, juveniles para todos los tipos de rostros, son muy variados, algunos de ellos son practicados con las técnicas bot, otros llevan las técnicas en capas y por supuesto el cabello corto, el que nunca pasa de moda, lo seguiremos viendo en este 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!